Hoy voy a editar el poema Hoy la música se va Hoy la música se va Hoy la música se va Deslizando por mis manos Llena de llaga No la oigo La música se va Volando a otros sentimientos nuevos A la tranquilidad del mar Tal vez En los campos santos Al encuentro de los pájaros Y en sus árboles fríos De ramas secas Hoy la música se va No la oigo No la oigo No la oigo El de los pájaros Y en su explains